Otra noche en la discoteca, llena de mujeres bellas No me guste, que lo que voy a hacer, quiero bailar con ellas Mis mujeres hermosas y todas preciosas, bailando en la disco, calientan las cosas Toma pa' que me le acerque y le lancé el aire de cruza Suerte la palma, muéstrame la danza Quiero verte a ti bailando tan sencillo, mamá ya tú sabes que te quiero aquí Suerte la palma, muéstrame la espalda Y que llegue la mañana, yo no me quedo con ganas, yo aquí te espero, a mi casa te llevo Mamis, quiero verte hacerlo Y vente conmigo a pegarme contigo, seguro te digo si te baño te sigo Mamis, quiero verte, coberta Pa' arriba, pa' abajo, del techo pa' suelo, mamita y el mambo, dale pa' el vuelo eu Firme, Dr. Cao Emil Garantinsor Mamis, quiero verte, coberta No me guste No me guste Loα prefere, coberta No me guste rá